¿Por dónde empiezo a contarte lo que sucede? Que no puedo alegrarme de verte Que cada noche que nos buscamos Regresamos sobre nuestros pasos Y parece que nada va a cambiar Y quiero pensar que en el fondo no somos tan raros Y que es posible llegar a lanzarnos Que solo debe pasar el tiempo Dulce, cómodo, plácido, lento De puntillas y que todo encajará Gritémonos y enfuerte los defectos Todos aquellos malos momentos Que nos fueron desgastando Hagamos caso al plenérito imperfecto Que de todos aquellos recuerdos Solo salvamos los buenos En esta perdón chico de Dios nos damos las patas Y al cubrimos mayores distancias Y es buen momento para hacer balance Y antes de que se nos haga tarde Decirte que no No es tan fácil recordarte No es tan fácil recordarte No es tan fácil recordarte No la policía 4도 noexistir Y antes de que se nos haga då No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.